Mi nombre es Enerio Cuevas, yo soy el vicepresidente de la directiva de Padres y Amigos de la Escuela, Lo Danificado. Ayer teníamos una reunión para dar una charla acerca de la familia y de la violencia y parece que la persona que era presidente antes, el señor Negren, él en este año parece que no cumplió con los requisitos para hacer otra vez de la directiva. No sabemos si fue que no se dio cuenta o que no quiso venir porque en este año él no es miembro de un comité de curso. Y teníamos una charla con una señora que es evangélica, que ha dado charlas acerca de la familia varias veces y fue invitado, yo mismo no sabía que era ella, y fue invitado para dar una charla. Entonces se suscitó ahí un problema y la charla no se pudo dar. Pero en otras ocasiones, aquí cuando excede leche, jugo, pan, el director se la da a la comunidad, que todo el mundo te acuerda, para que no se dañe. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, cuando hay vacaciones y así por el estilo. Entonces parece como que los profesores se molestan para que se la den a ellos y a los profesores también se les da de acuerdo a las medidas. Hubo alguna ocasión, al principio cuando entró el director Huáscar, había un excedente de leche y por eso antes se daban más. Pero ¿qué pasa? Si él no hace un arreglo y después vienen de allá de la dirección, él suspendió que no le manden tantas raciones, porque eso le hace daño a él. Entonces, en sí, ese es el mayor problema por el cual estamos suscitando hoy. Y los comunitarios están aquí, como ustedes ven, los fundadores de este barrio, porque dicen que hay veces que a los niños se maltratan, ha llegado con moretones, hubo una que llegó con una cortada ahí, parece que una profesora sin querer le tiró a uno y le dio a una niña y la llevaron a la fiscalía. Mi nombre es Josip Peña. Yo soy una de las madres de que una profesora, Milagro, la profesora se llama Milagro Baez. Nosotros fuimos hasta el Palacio de Justicia porque ella me agredió a una niña. Supuestamente ella dijo que fue sin querer, que la niña se agredió sola, pero no fue así. Y está cortada en la cara. Entonces, ellas lo que tienen es un plan aquí para sacar al director, porque aquí habitó mucha disciplina después que el director está. Y entonces ellas están ensañadas en sacarlo para que haiga, para que haiga, como estaban antes, que la mamá paraban chateando, los muchachos no sabían nada, los muchachos están llegando a la casa. Con mala disciplina. Buenos días, mi nombre es Raisas Pérez Vardés. Nosotros nos encontramos aquí en esta prosteta porque nosotros tenemos un problema aquí con cuatro profesoras. Que esas cuatro profesoras, la mayoría han agredido a tan niños. Quieren hacer lo que a ella le da la gana. El director se opone a eso. Y por eso quieren sacar al director de aquí. Y el mejor director que ha pasado por esta escuela, ha sido él. Le cuela lo damnificado. Entonces, ¿Quién es la profesora de Huaca como director? Entonces, Huaca Jiménez está haciendo un trabajo excelente por los niños de la comunidad. Entonces, hay unas profesoras que porque tienen poder político, quieren hacerle la vida imposible al director y a los niños. Se ponen a discutir con el director encima de los niños. Los niños van y se lo dicen a uno. Yo tengo uno que yo le estaba reclamando algo y me dijo, pero la profesora fulana estaba discutiendo con el profesor encima de nosotros. ¿Por qué yo no puedo discutir con él? Y le están faltando al respecto al director porque ellas apoyan eso y lo hacen arriba de los niños. Entonces, el director les reclama a ellas que no chateen. Ellas hasta despachan sin el director estar porque ellas quieren ser ellas, ser la directora. Y las cosas no son así. Entonces, nosotros queremos que esas cuatro profesoras las saquen de aquí. Porque si no las sacan de aquí, nosotros vamos, no vamos a hacer esto. Vamos a quemar goma. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Que nos saquen esas cuatro profesoras para que esto marche bien.